En el desierto me revelas tu gloria A mi alma sedienta con tu vida Sacias me encuentras rendido En tu presencia renuevas mis fuerzas De ti dependo De ti dependo Aquí estoy rendido ante ti En mi Dios revelate mi corazón Más de ti deseo Dios Más de ti deseo Dios Me acerco confiado a tu trono de gracia De las cenizas Revelate mi corazón Más de ti deseo Dios Más de ti deseo Dios Más de ti domingo Mi deseo Veste a ti Veste a ti Nada se compara a ti Tú completas todo en mí Quiero más Más de ti Nada se compara a ti Tú completas todo en mí Quiero más Más de ti Nada se compara a ti Tú completas todo en mí Quiero más Más de ti Nada se compara a ti Tú completas todo en mí Quiero más Más de ti Quiero más Más de ti Quiero más Más de ti Dios Aquí estoy Perdido ante ti Mi Dios Que me dañe en tu corazón Más de ti Más de ti Deseo yo Más de ti Deseo yo Más de ti